Música Empezó en Culiacán, vendiendo planes Movistar Todo el tiempo buscándole a la vida Pa' poder sacar para las tortillas Esos recuerdos yo no los cambio por nada No tenía otra opción Que chambiarga pa' andar mejor Pero no faltan siempre envidiosos Esos tres socios fueron ventajosos De pa' delante solito me la rifara Para Houston me fui Pa' ver que podía salir Ahí se dieron los primeros negocios Pero Quinto quiso estafarme loco Para mi suerte nomás se quedó con ganas Y el parrear me alivianaba Y ahí le va con Paché Vé con Papi Bien jalado viejo Rumbo al humo Ya que vuelvo a ganar Paraguanatos me jalé Después me fui a vivir para el humo Ya que seguimos trabajando duro Gracias a Dios ahorita no nos falta nada Y hoy mis negocios son Algunos por allá en New York También cerramos tratos en Miami Los Ángeles y en otros lugares Dubai con copia hasta la Unión Europea Al rato vuelvo yo ¿Para qué decirles quién soy? Ya es hora de cerrar otro business Aquí a mi lado en la física firme Pa' que no me gana y les va nomás un dato Me trancea fe y del vato